¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien, mi nombre es Tupilla Nostan, y hoy es que estoy muy pero muy feliz, porque hoy, gente, voy a reaccionar a la nueva canción de Juan Diego Pantoja y Kimberly Lorita, de que tiene por nombre Luna, así que se llama la canción, y la tengo aquí, gente, que si ustedes no han visto el video original, te lo voy a dejar aquí abajito en la descripción, para que ustedes lo vayan y lo vean. Así como, gente, espero que les guste muchísimo este video, y ya comentemos. Bueno, gente, ya regresamos, y le tengo aquí, que tengo la canción de Juan Diego Pantoja y Kimberly Lorita, de Luna, así como, gente, ya vamos a como y tal. Gente, les recuerdo los títeres, no admito el video original, te lo voy a dejar aquí abajito en la descripción, para que vayan y lo vean. Gente, el video, me está gustando muchísimo, gente, y esto que apenas vamos comentando, pero en serio, es que el video está muy pero muy increíble, en serio, no se lo imaginan. Gente, Juan Diego Pantoja, canta muy pero muy bien, en serio, Juan Diego Pantoja, también de este un like, porque en serio, canta muy pero muy bien. Gente, Kimberly Lorita también canta muy pero muy bien, ella también te merece un like, porque ella también canta muy pero muy bien, Kimberly Lorita. Y con la ropa que ellos llevan puesta, te ven muy pero muy increíble, gente. Gente, en serio, no tengo palabras, gente, para apretar lo que estoy diciendo ahorita, en serio, este video está muy pero muy increíble, en serio, gente. No te lo imaginan, en serio, este video te merece muchísimo apoyo, porque en serio está muy pero muy increíble este video. Gente, la canción, la letra, todo pero todo está muy pero muy increíble, gente, en serio, este video está muy pero muy increíble, este video, gente. Gente, la canción está muy pero muy increíble, y les recuerdo, si ustedes no han visto el video original, te lo voy a dejar aquí abajito en la descripción. Gente, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Lorita, los dos hacen canciones muy pero muy increíbles, gente. Gente, la canción tiene un estilo de bachata, esta canción, gente, en serio, está increíble. Increíble, en serio, no te lo imaginan, estoy muy aprendido por Juan de Dios Pantoja y Kimberly Lorita. En la luna, en la luna no quiero bajar, yo no quiero aterrizar, invíteme una necesidad que solo tú puedes calmar, yo sé que aunque entrate no voy a olvidarte, será difícil de mi mente sacarte, es que me encanta todo lo que te pone, como te compone pa' salir. Gente, gente, en serio, y este en serio, Kimberly Lorita y Juan de Dios Pantoja hacen muy buenas canciones, ellos deberían seguir haciendo más canciones porque en serio cantan muy pero muy bien Juan de Dios Pantoja y Kimberly Lorita. ¡Suscríbete! Y gente, quiero aprovechar para darle las gracias porque ya el video que yo hice de este cantapierre de mil canciones de Kimberly Lorita tuvo esta cantidad de vidas, gente, tuvo esta cantidad de vidas y en serio. Muchas pero muchas gracias por todo tu apoyo y por todo tu cariño que le han venido a este video. Ah, también le quiero recordar que hiciste la segunda parte de ti cantapierre de mil canciones de Kimberly Lorita y tiene este video no lo han visto y el primero te lo voy a dejar aquí abajito en la descripción también para que lo vayan a ver. ¡Suscríbete! 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 wow bueno gente ahorita volvemos bueno gente ya regresamos y le tengo que decir que me gustó muchísimo el video de Kimberly me gustó la canción la letra el tipo de música que usaron todo me gustó gente y le doy un gran colapso a este video y no te puedo detener porque anteriormente me gustó muchísimo el video que ellos hicieron gente y gente les recuerdo si a ustedes no olvido el video original te lo voy a dejar aquí abajo para que ustedes lo vayan y lo vean obviamente así como gente espero que os haya gustado muchísimo este video y si para ti quieren crear más videos diferentes suscríbete a mi canal que es Tupillón Tan dale al botón y suscríbete a mi canal de las campañas y también dale un like para muchísimo like este video para que mi canal siga creciendo con muchísimo amor y muchísimo cariño y bueno gente espero que os haya gustado muchísimo este video yo soy Tupillón Tan y le doy un like y le doy muchísimo pero muchísimo más retos los quiero mucho gracias adiós adiós ¡Suscríbete!